Música Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico Internacional Ahora desde el bello Cayo Goff, aquí en Belice, aquí en el mar del Caribe Lo ven una bonita isla, bueno, se llama Cayo, un Cayo chiquito, una isla privada Y alrededor de todo el mar Caribe de sus varios colores Y el día de ahora, bueno, varios colores verdes y azulados y turquesas y aguamabinas Aquí su playa de color crema El día de ahora estamos aquí para celebrar lo que es el 15 aniversario de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica El 15 aniversario de la AMSP y agradecerles su preferencia Agradecerles aquí que estudien con nosotros, que nos vean también en nuestro programa de Café Psicoanalítico A todo el continente americano y a todo el continente europeo Y desde aquí les agradecemos a nuestros alumnos de Norteamérica Lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos, a todo México, a todos los estados de México y las ciudades de México Muchas gracias También aquí, aquí en Centroamérica, a nuestros estudiantes y escuchas Y televidentes de Café también, muchas gracias por escucharnos A todo el Caribe, a las Antillas, muchas gracias A Sudamérica, a todos los países de Sudamérica Desde Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador También Bolivia, Chile, Brasil, por supuesto A Argentina, a Uruguay, a Paraguay A todos, si me faltan algunos A todos los países sudamericanos, a todos nuestros alumnos sudamericanos Muchas gracias Y también desde aquí les damos un fuerte abrazo y un gran agradecimiento También a nuestros alumnos de Europa Desde aquí desde el Caribe, a España, a Portugal, a Reino Unido, a Francia, a Italia, a Alemania, por supuesto Y les agradecemos desde esta pequeña isla, este pequeño callo Su preferencia por estudiar con nosotros Por hacer posible que enseñemos psicoanálisis Propaguemos el psicoanálisis desde México De México para el mundo Que lo divulguemos, por supuesto Y que le demos esa importancia que tiene el psicoanálisis En el mundo y en la ciencia, por supuesto Así que muchas gracias También una extensa felicitación a todos los que nos ven Nos prefieren Y estudian con nosotros Y a todos los del colegio también, por supuesto Muchas gracias Y bueno, desde aquí, desde esta bonita panorámica Desde este bello lugar paradisiaco Les agradecemos y los felicitamos Y bueno, ahí les dejamos esta imagen de la playa Y de el mar Caribe Ahí con su bella gente Y también los turistas Que aquí también inundan con su calor humano Estos rincones del Caribe Así que muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente aniversario de la AMSP Pero mientras seguimos festejando Lo que es el 15 aniversario de la AMSP Gracias y un fuerte abrazo Y nos seguimos viendo y escuchando Hasta luego Gracias Como viendo el psicoanálisis Desde aquí, desde el mar Caribe Recomendamos, por supuesto Que estudien y lean Bueno, más irrumén Como decimos nosotros Las obras de Freud Pero también para entender a Freud Hay que leer a dos grandes Que es tanto Carl Abraham Y Sandor Ferenczi De que si los estudian ellos dos Se pueden comprender mejor a Freud Y mejor al psicoanálisis Tanto la parte clínica Como es Sandor Ferenczi Y la parte teórica Como es Carl Abraham Que es el verdadero creador De las teorías de las relaciones objetales No es Kember Ni es Klein Sino es Abraham El que crea La teoría de las relaciones objetales Que le da al concepto de objeto Su verdadero significado La importancia dentro de la teoría psicoanalítica Entonces estos tres autores Que se puede llamar Que es la tripo Del psicoanálisis Y de ahí parte todo Tanto Sandor Ferenczi A nivel del psicoanálisis experimental Como tanto el Se puede considerar Como el Padre de las psicoterapias Y tanto de las psicoterapias en general Como de la teoría O de la técnica activa Dentro del psicoanálisis Y este Abraham Con respecto a las teorías Y a Lo que es Toda la La parte de las etapas freudianas Son las subdivisiones Para entender mejor Las etapas Como Esta O tanto digamos La oral Anal, alfálico y genital Y su subdivisión Que es la parte Oral Activa Pasiva Y así en todas las demás Entonces La importancia del desarrollo Dentro del Psicoanálisis También por supuesto Los invitamos A estudiar A lo que es La CAN Y a CLEIN Digamos las siguientes Teorías psicoanalíticas Importantísimas Tanto dentro Del psicoanálisis Infantil Como del psicoanálisis Adulto También por supuesto A esta Adolto Que también tiene Una gran teoría Tanto también Como adulto Como niño A Slovak Zizek Por supuesto Tanto a nivel De la psicosis A este Bion A nivel de las Perversiones A Meltzer Y bueno A todos ellos Ana Freud Si les gusta La parte educativa Del psicoanálisis Está Ana Freud Y por lo tanto Bueno Por autores Y por teorías No paramos De poder decir Análisis Tanto el desarrollo Infantil Como el desarrollo Es del adulto Por supuesto También ayuda mucho A entender Lo que hace El psicoanálisis Y bueno En general Todos los autores Así que muchas gracias Por su referencia Y nos seguimos viendo En otro aniversario Y en otro café Psicoanalítico De la Nación Gracias Que tengan Un buen día Y del doctor Gerardo Y la maestra Susana En cámaras